Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad estoy muy contento por la participación del equipo Kia para esta carrera. La oportunidad me la dio el señor Eduardo Aguilar, me hizo una llamada, pues teníamos unos días tratando de finiquitar, pues esta misma semana fue que se dio la respuesta, pues ya estamos acá con muchas expectativas, de verdad me gusta muchísimo el campeonato y el ambiente, estoy con muchísimo ánimo para las pruebas de mañana, vamos a tocar por primera vez el auto y la pista y de verdad que estamos bastante emocionados con el proyecto que estamos viendo. Buenísimo, el autódromo es de verdad espectacular, el ambiente, los vehículos muy racing y los pilotos muy competitivos de verdad que tienen un alto nivel y eso de verdad me alegra muchísimo porque es más de lo que nosotros estamos esperando. Realmente muy, muy emocionado, mañana pruebo el carro por primera vez, venir ahorita a la presentación y tener que rodar el carro 100 metros, más bien me aumentó las ansias, verdad, entonces muy emocionado, muy agradecido con Toyota, con Scuderia Toyota por recibirme un año más y por tenerme con ellos, definitivamente a medida que pasa el tiempo cada vez estoy más seguro de que fue un regalo de Dios pertenecer a Scuderia Toyota, me han recibido como en casa, siempre me han dado un trato espectacular, entonces realmente muy contento, muy motivado y pues decidido a darlo todo este campeonato. Bueno, la verdad que las ansias están a tope, la verdad es que muy emocionado de pertenecer ahora a los colores y al equipo Ford, desde que arranqué la verdad que he sentido un apoyo increíble de parte de ellos y bueno, estoy muy contento por el cambio que realizamos y bueno, ahora de esperar que inicie las prácticas, inicie ya el fin de semana de carrera para ir a demostrar parte de lo que hemos preparado para este año y bueno, esperando que las cosas nos salgan de la mejor manera. Bueno, primero muy muy contento de volver a Costa Rica y más todavía hacerlo de la mano la Scuderia Toyota, realmente muy contento me siento de ser parte de la Scuderia que más ha dado a hablar en el automóvilismo en Costa Rica y sí, definitivamente el día de hoy no fue fácil empezar a acomodarnos al auto, a la pista, el carro está con ciertos cambios con respecto a como lo había probado el año pasado, que había sido una prueba relativamente corta, pero de ahí nos fuimos acomodando poco a poco, al final llegamos a tiempos ya más o menos competitivos y la verdad muy contentos, satisfechos, realmente un excelente apoyo a la Scuderia Toyota y esperemos el domingo poder darle un excelente espectáculo al público y tratar de lograr ese primer lugar. Bueno, mucho gusto estar aquí con ustedes en Puro Motor, claro, súper emocionados, en verdad esos seis meses de espera han sido extremadamente largos, pero hemos trabajado muy duro en los autos, hemos trabajado muy duro en equipo, estrategias que qué vamos a hacer, que qué no vamos a hacer y no, súper motivados para continuar el progreso que hicimos en el 2017, como pudieron ver la mitad de la temporada para adelante fuimos muy dominantes, eso esperamos obviamente en el 2018 no va a ser fácil con nuevos ingresos como Milo Valverde, Juan Carlos a Ford y José a Suzuki entonces yo creo que va a ser un año muy difícil, un año todavía más competitivo, como han visto todos los años se pone más competitivo esa serie, así que no, esperamos obviamente los mismos resultados que el 2017, pero fácil no va a ser. Ya toca, verdad, ya toca, yo sé, no, la verdad, muchas gracias por todo el apoyo de esos años siempre estar ahí pendiente, pero bueno, y como todo piloto, o sea, aquí estamos siempre para ganar, verdad, nadie está aquí para estar segundo o tercero y bueno, y echarle ganas, o sea, el año pasado tuvimos un muy mal inicio, tuvimos las dos primeras fechas, tuvimos en una fecha me entroparon, en la otra tuve el problema del Endurance, ya después pudimos concretar otra vez con cuatro podios seguidos para terminar la temporada y bueno, o sea, el secreto de este año es igual, venir tranquilos, venir con la mente fría y venir desde el principio de la primera carrera a imponer un ritmo y empezar por ahí, verdad, porque como se ha demostrado, es un campeonato que fallas en una carrera y ya no tienes posibilidad de ganar el campeonato, así que sin duda no se aceptan errores y echarle ganas. Sí, somos tres, un máster por primera vez con la charuleta, así que sí, súper contentos por eso, y nada, vamos a echarle ganas, somos tres, así que va a estar interesante tener un piloto más en pista que en alguna otra situación puede ayudar, verdad. Sí, Beatriz, las expectativas son bastante altas, como lo he dicho anteriormente, el equipo de trabajo que armamos creo que es el ideal, el ingeniero de pista, una gran marca detrás mí apoyándome y la verdad muy motivado, verdad, iniciar como un nuevo capítulo, creo que ocupada como un cambio de chip en mi carrera profesional y ahí está, creo que mejor no puedo haber calzado, un equipo pequeño pero con muchas ganas de andar rápido, buenísimas, entre más pilotos se sumen al campeonato creo que mejor, sube el nivel y eso nos obliga siempre a nosotros a mejorar. Sí, afortunadamente las primeras pruebas fueron perfectas, así como dije ahora, como se ve bonito el carro, también va bastante rápido y lo pudimos probar y me sentí muy a gusto, aunque fuera con llantas muy usadas, creo que estoy bastante satisfecho y de cara también al jueves que va a ser ya la primera vez con llantas nuevas, etc. Pero bueno, un nuevo año, nuevo reto también porque el nivel cada vez va creciendo, nuevos pilotos, nuevos fichajes, entonces seguramente no va a ser fácil y desde la primera carrera seguramente vamos a tratar de acumular la mayor cantidad de puntos posibles. Bueno, dicen que la tercera es la vencida, ¿verdad? Muy positivo, la verdad es que hoy probé el auto por primera vez después de que fue reconstruido y anduve muy bien, en un momento se rompió un eje pero mañana y pasado puedo seguir probando. En realidad tengo el objetivo muy claro este año que es dar los resultados que en los dos años anteriores no he podido y volver a recuperar, ¿verdad? Ese triunfo que me hace falta en el CTSC que había tenido en todas las categorías anteriores, menos en esta y estoy con mente pensando en eso, ¿verdad? Tranquilo y esperando que la competencia de este año con un piloto como mí lo que entra va a ser bastante dura, va a ser más dura que creo que el año pasado. Sin embargo, bueno, ya hemos tenido en el pasado en diferentes categorías nos hemos medido bastante bien y sí, por la víspera de aquel día creo que hoy fue un muy buen día y espero que así continúe el fin de semana. ¡Gracias!